Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, al clima tarde. Muy buenos días mi gente, ya es viernes y por supuesto hoy tendremos un día espectacular, aproveche de estas condiciones hasta las 4 de la tarde, porque a partir de las 5 de la tarde, pues bueno, los efectos del frente frío número 11 de la temporada ya se estarán sintiendo aquí en la Ciudad de México, un ambiente muy frío hoy en la noche, como podemos ver en la imagen de satélite, y es que este frente frío está afectando el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, es por eso que estará generando también evento norte con rachas superiores hasta los 80 kilómetros por hora, en el mismo Golfo de Tehuantepec y sobre el Golfo de México hasta de 70 kilómetros por hora también. Y bueno, este frente frío para mañana sábado también estará dejando un día muy nublado, un ambiente fresco en la mañana y en la noche, aunque el pronóstico de lluvia es muy bajo. Hay que prepararnos porque el día lunes estará llegando al norte del país un frente frío que dejará temperaturas de 6 grados para martes y miércoles para mi gente de Monterrey. Así que hay que estar muy al pendiente, como les comento, para mañana sábado un día nublado, pronóstico de lluvia bajo, muy frío en la mañana y en la noche, y ya para el domingo este frente frío ya se habrá alejado de nuestro país, permitiendo el incremento en la temperatura. Y como les comento, a partir del miércoles, martes, miércoles, probabilidad de lluvia aquí en la Ciudad de México. Y ahora sí es momento de irnos contigo, Negrito.